Pase sanitario para ingresar a sitios turísticos en Río de Janeiro. La ciudad brasileña exigirá desde septiembre un certificado de vacunación contra el COVID-19, para poder acceder a lugares públicos como gimnasios, estadios, cines, teatro, museos y conferencias. Las personas que quieran visitar puntos turísticos como la Estatua del Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado y el Pan de Azúcar también tendrán que estar inmunizado, Se exigirá la primera o la segunda dosis de acuerdo con el calendario por edades de Río. Las autoridades también aceptarán certificados de vacunación internacional de quienes se hayan inmunizado en el extranjero. El Cristo Redentor, que normalmente recibía casi dos millones de visitantes por año, permaneció cerrado por la pandemia entre marzo y agosto de 2020 cuando reabrió con aforo reducido. La medida no incluye a los bares, restaurantes y centros comerciales. Río de Janeiro, principal destino turístico del país, registra desde julio un aumento de nuevos contagios por coronavirus, que las autoridades atribuyen al avance de la variante Delta. La ciudad, de casi siete millones de habitantes, ya ha vacunado al 87% de los mayores de 12 años con una dosis y al 42% con una segunda. Las autoridades buscan estimular la vacunación y esperan que la inmunización colectiva permita realizar las multitudinarias fiestas de fin de año y el carnaval que han sido suspendidas. La ciudad, de casi siete millones de habitantes, ya ha vacunado a las autoridades, ya ha vacunado a las autoridades. La ciudad, de casi siete millones de habitantes, ya ha vacunado a las autoridades. La ciudad, de casi siete millones de habitantes, ya ha vacunado a las autoridades.